lo bueno que la estoy poniendo a lavar los trastes porque nunca los quiere lavar y ahorita ya ve que le traje agua a Kiri para que los lave y ahora la hice a fuerza que le ponga jabón porque usted nunca les quiere poner jabón y pura infección bien tallado con jabón porque siempre me dice al ratito y mañana y así se van los días y bien cochinos que están los platos a ver ahora talle al vaso ahí está el vaso también ya tiene su agüita bien tallado todo bien desinfectado y las hormigas como andan aire de tanto que les gusta limpear allí talle el talle bien tallado y nada más como tiene de hormigas el plato y de ahogadas con el jabón ahorita ahorita me las va a desaparecer todas tiras agua tiras las aguas de sucia a verlo así de ronda la paca y era más que cochina ahora a ver póngale más agua que está la botella de agua porque no desaparezca toda la infección no debe de quedar ni olor a jabón nada échele más agua ya no no le tape no haga lo que don felipe que tape una cosa y tapa otra y nada más se la pasa tapando y amarrando bien tallado a ver ahora talle el vaso métete la mano bien tallada adentro que desaparezcan todas las manchas porque tiene como mancha no es que tanto tiene de mugre de comida pegada y todo echele otra enjuagadita nomás ya ya no le eche jabón nomás pura agua para que se desinfecte el jabón y ya es tarde si ya no le andaba de hambre o no? o casi no? bueno ahorita lo voy a echar de comer ya y ahora el pozor le fue con tostada ya ve que ayer fue con tortilla ya fue con tostada y su tecito de pedrón no le falta no? y deje de eso mire sus servilletas para que se limpie la boca ya cuando acabe de comer que tal le gustan las tostaditas? sabrosas? ok a ver a ver si le gusta con tostada? con tostada? está muy sabroso con tostada el pozor le digo que tal le gustan las tostaditas? sabrosas? ok y ahorita me atiendo a esas cobijas oiga que se oríen algo y sacúdalas para que se vayan las arañillas por ahí las víboras por ahí o no le tiene miedo a las víboras? un poquillo un poquillo? mire la tostada muerda porque tiene muchas tostadas para que llene y con cuidado de que no vaya a tener un hueso la carneta y le digo que sabrosa la carneta y le digo que sabrosa la carneta y le digo mire nomas ahora con cuidado a ver métale tostada empiece a morder la tostada para que llene si no no va a llenar o quiere echarle pedacitos adentro de tostada? o la muerde a mordidas? no o la muerde a mordidas o la muerde a mordidas? o la muerde a mordidas? pues dale si no o la muerde a visitar a don Felipe ya se va a ir ok no pues se queda sin comer nomás llego y yo y se queda sin comer mejor ahorita va ahorita cuando acabe pero no lo va ya nomás que yo lo que me preocupa que los perros son bien bravos y la pueden morder ay yo que esté mejor ni son bien bravos los perros muédele a la tostada oiga porque no le está comiendo la tostada y así no va a llenar quiere echarle pedacitos de tostada adentro o le gustan a las tostadas le gustan solas tan buenas olas me voy a dar otra tostadita otra mordida a la tostada y adentro con cual le gusta más a pozole con tostilla o tostada con tortilla o tostada con tostada con tostada ahora que bien cuánto tiempo tiene que no comer tostadas más de un año más de un año muédele más a la tostada porque no le está mordiendo y así no va a llenar una mordida a la tostada y así irá quiere echarle pedacitos ahí adentro para que sea suavece no sé cómo la quiera usted bueno pues las tostadas se las puede comer a estas solas nada más que siempre y cuando que tenga allí su agüita ese puede ser todo el día ahí sentada en el sol allí comiéndose de sus tostadas y con agüita agarre esa otra tostada miren nomás que sabrosas tostadas muy sabrosas tostadas muédele la tostada muédele la tostada para que llene tomele el cedroncito acuérdese que está bien sabroso ese le hace bien para su estómago para que tenga paz en su estómago muédele la tostada y ahorita me va a sacudir todas las cobijas pero si va a atender las cobijas ahorita no tiene ganas de atenderlas entonces cómo se van a secar o no están mojadas ya no ya se secaron pues siquiera para que se vayan las pulias con las arañas y una sacudida no no tomela su cedron hasta ustedes sabroso bien sabroso bien sabroso bien sabroso bien sabroso